En la Ciudad de México existe un santuario de colibrís. Desde el 2012, Katia se convirtió en su guardiana. Aquí, en este santuario, bueno, se recibe, más que nada, no hay una llamada o un mensaje que digan, traigo un colibrí que le diga, no, no puedo. Primero, abierto a todos. Segundo, se atiende, se examina. La mayoría vienen o de niditos caídos en el piso, o el bebé caído en el piso. O llenos de corrucos. Para ella, el amor y el respeto a la vida es el motor para cuidar y proteger a estas aves. Y aquí se atienden hasta que crezcan. Los vamos formando, que ya no le damos con el gotero en la mano. Aprendan a comer solos, aprendan a bañarse, aprendan a dormir en la rama, ya no guardados en una caja. Y hasta que llegue el momento que los veo en realidad listos para estar liberados, darle la segunda oportunidad de vida. Con el cariño de una madre, alimenta y cuida a cada uno de los colibrís que llegan a este lugar. Hacia el frente, para sacar sus uñas sin que se lastiman sus manos. Yo creo que cientos, puedo decir, casi, casi 400, 500 colibrís. Y los que se murieron también son muchos. Aquí también existe un asilo para los colibrís que ya nunca van a poder volar. Viven aquí el tiempo que ellos deciden vivir. Porque me llegan muchos estrellados, agarrados por un perro, por un gato, con la ala quebrada. Esos nunca van a poder volar en libertad. Yo los tengo hasta el fin de su vida. He tenido colibrís adultos que han vivido un año y medio. He tenido otros que al mes murieron. Dependiendo, ellos es poco. Y ella asegura que son mensajeros. Pero para mi experiencia propia, la mayoría de los colibrís que llegaron a esta casa han traído, los han traído, personas que necesitan apoyo en su salud. Katia no está sola. Cecilia ayuda en los cuidados de cada uno de ellos. Desde que llegué aquí, pues con ella he aprendido y pues veo toda la labor que ella hace. Y pues me gusta atenderlos, me gusta cuidarlos. Entonces, pues me siento feliz, me siento a gusto en mi trabajo. Si quieres conocer más de este hermoso lugar, en redes sociales se encuentran como Terraza Colibrí. Hola, mami. Aquí vas a estar bien, mi vida. Y un día vas a volar libre, contento, sano. No importa, yo voy a ser tu mamá por un tiempo. Armando Martínez, Fuerza Informativa Azteca.